Una de las primeras actividades que cumplió ENAFONBAER en la región de Los Ríos y particularmente en la ciudad de Valdivia fue su reunión con el alcalde Omar Zabat. Con él hablaron acerca de la importancia que tiene la realización de un buen trabajo para el triunfo de Pablo Longueira en las primarias. Luego se dirigió a la Casa Prochel donde sostuvo un encuentro con la directiva regional y distrital de la UDI. Allí permaneció por más de una hora y conversaron temas relativos a su candidatura y a la de Pablo Longueira. En la Plaza de la República fue el lugar donde ENAFONBAER conversó con los adherentes que quisieron incluso fotografiarse con ella y también con los medios de comunicación. Yo soy de regiones y yo entiendo que estos son procesos que son complejos. Eso yo lo comprendo y lo más importante es que hoy día estamos trabajando todos unidos en el proyecto más importante de aquí al 30 de junio, que es que Pablo Longueira gane la primaria del 30 de junio. En eso estamos trabajando y estamos trabajando todos unidos en ese proyecto. Pero parece no haber vencido la resistencia de la directiva, de la distrital. Mire, ¿sabe qué? Estamos trabajando en el proyecto grande. Y el proyecto grande hoy día es que Pablo Longueira gane la primaria del 30 de junio. Nosotros estamos hoy día acá con los jóvenes, con el hijo de Pablo, Tomás Longueira. ¿Trabajando en qué? En que Pablo Longueira, el proyecto grande de la UDI, triunfe el próximo 30 de junio. ¿Y para qué? Para que Chile sea un país más justo. Y en eso estamos. Y estamos trabajando todos unidos en eso. ¿Le dolió esa protesta? Mire, acá nosotros estamos trabajando, como le decía, en el proyecto grande, en el proyecto al que nos ha convocado Pablo Longueira, que construyamos entre todos un Chile más justo. Y eso es lo que estamos haciendo. En la UDI de Arica a Punta Arena. Trabajando todos unidos en ese proyecto. Tenemos pocos días, tenemos pocos días para poder triunfar en la primaria del 30 de junio. Y en eso estamos trabajando. Este jueves continúa en la región de Los Ríos la agenda preparada por el equipo asesor de Ena von Bayer.